Antes de nada, os aconsejo coger papel y boli para llevar bien todas las clases, ver la progresión y poder repasar vosotros mismos después. Para poder seguir las clases, os recomiendo suscribiros y darle a like. Esto ayuda al canal y a seguir creando contenido para vosotros. Vamos a ver cómo hacer preguntas en francés. Hay varias maneras de hacer preguntas en francés. Lo primero que vamos a ver es poner el verbo en primero, seguido del sujeto, seguido de lo que queráis preguntar. Ejemplo, si quiero preguntar ¿Comeis patatas fritas? Mangez-vous de frites? Mangez, verbo, manger, comer. Vous, pronombre personal, sujeto, vous, de frites, patatas fritas. Ejemplo número 2. Si quiero preguntar ¿Te gusta la playa? M, tu, la, plage. M, del verbo, aimer. Tu, pronombre personal, sujeto, la, plage, la, playa. Ahora vamos a ver otra manera de hacer preguntas. Es usar la fórmula. Es que más sujeto más verbo. Vamos a coger la primera pregunta que hemos hecho que era ¿Mangez-vous de frites? Ahora la vamos a transformar con la fórmula es que ¿Es que? Es que ¿Vous mangez de frites? Es que ¿Vous mangez de frites? Las dos maneras de preguntar son correctas. Podéis usar lo que prefieráis. Y vamos a transformar la segunda pregunta que era ¿Hem-tu la plage? ¿Te gusta la playa? Es que ¿Tu aimes la plage? Seguimos haciendo preguntas. ¿De dónde se dice du? Du. La fórmula para hacer una pregunta es poner du, du, de dónde, más verbo, más sujeto. Por ejemplo, si quiero preguntar ¿De dónde eres? Du, bien, tu. Du, bien, tu. Si quiero decir ¿Dónde? Dónde se dice u, 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 más verbo, más sujeto. ¿Dónde vas? U, va, tu. U, va, tu. Ahora, si quiero decir ¿Cuándo? Cuándo se dice Càn. CAN, más verbo, más sujeto. ¿Cuándo es tu cumple? Seguimos con Como se dice Comment Más verbo, más sujeto ¿Cómo estás? ¿Cómo vas-tu? Seguimos con Por qué Por qué se dice Por qué Por qué Más verbo, más sujeto ¿Por qué estudiáis el francés? ¿Por qué estudiáis el francés? ¿Por qué estudiáis el francés? ¿Y quién? ¿Quién se dice Qui? ¿Quién habla francés? ¿Quién habla francés? La última manera que vamos a ver para hacer una pregunta es poner el sujeto más el verbo más lo que queráis preguntar. Como si fuera una frase normal pero con un cambio de voz. Por ejemplo ¿Tu aimes el jambon? ¿Te gusta el jamón? ¿Tu aimes el jambon? ¿Tu vas a dormir? ¿Tu vas a dormir? ¿Vas a dormir? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para entrenarnos. Vamos a tener que transformar esas preguntas usando es que. Os aconsejo parar el vídeo e intentar hacerlo vosotros antes de corregir juntos. Primera pregunta. ¿Tu aimes el vino? ¿Te gusta el vino? ¿Tu aimes el vino? Segunda pregunta. ¿O où allez-vous? ¿Dónde vais? ¿O où allez-vous? ¿O où es que vous allez? ¿O où es que vous allez? Tercera. ¿Quandu arrive Julia? ¿Cuando llega Julia? ¿Cuando es que Julia arrive? ¿Cuando es que Julia arrive? Y ultima. ¿Il chante cómo? ¿Cómo canta? ¿Il chante cómo? ¿Cómo es qu'il chante? Aquí empieza por una vocal I. Entonces, tenemos que quitar la E de Q y poner Q, U, apostrofe. ¿Cómo es qu'il chante? Vamos a ver ahora cómo hablar de dónde estamos o de dónde vamos. Es muy fácil. Para eso, vamos a tener que poner primero el sujeto, sujet, más el verbo ir, verbo aller, más el país o la ciudad. Si hablamos de un país femenino, tenemos que poner A delante del país, A. Si es un país masculino, tenemos que poner O delante del país, O. Y si hablamos de una ciudad, tenemos que poner A delante de la ciudad. Cuidado porque hay una excepción que es Estados Unidos, Etats Unis, se pone O. O, Z, Etats Unis. Y la otra excepción es la A, es Cuba, que se dice Cuba, se pone A, delante de Cuba. A, Cuba. Vamos a ver ahora unos países juntos. Francia se dice France. France es femenino. Argentina, 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 Féminino. Suiza se dice Suisse, Féminino. Alemania, Alemania, Féminino. Italia se dice Italie, Est-Féminino. España, España, Féminino. Pérou, 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 Masculin. México, Mexique, Masculin. Brasil, Masculin. Portugal, Masculin. Bélgica se dice Belgique, Belgique, Féminin. Y Canadá, Canadá, Masculin. Ahora vamos a ver unas ciudades juntos. Primero, Paris, Madrid, Rome, Londres. Vamos a ver unos ejemplos juntos. Primer ejemplo, se puede decir Tu vas en Italia en septiembre. Vas a Italia en septiembre. Italie, féminin. Tenemos que poner en delante de Italia. Tu vas en Italia en septiembre. Otro ejemplo, Il va au Japon en juin. Va a Japón en junio. Il va au Japon. Japón es masculino. Tenemos que poner o delante de Japón. Y último ejemplo, Ils vont a Barcelone cet été. Van a Barcelona este verano. Ils vont a Barcelone cet été. Barcelona es una ciudad. Tenemos que poner a, Adelante de la ciudad. Cet été, je vais à Valence en España. A ti te toca decir Dónde vas este verano. Vamos a ver ahora como decir Cerca de una ciudad. Se dice Pré de Más la ciudad. Por ejemplo, J'habite Pré de Valence. Vivo cerca de Valencia. J'habite Pré de Valence. Y para decir el contrario, Lejos de Se dice Loin de Ma ciudad. Por ejemplo, J'habite Loin de Paris. Vivo lejos de Paris. J'habite Loin De Paris. También se puede decir A côté De Al lado de Eso lo usamos Para hablar de una pequeña distancia Que se parece mucho a Cerca de Pré de Pero para una distancia Muy muy pequeña. Al lado de Por ejemplo, Je suis Así A Cote De La Fenêtre. Estoy sentado Al lado De la ventana. Si os ha gustado el video, Me gustaría que lo dierais a like Y que os suscribáis. Es muy importante para que yo pueda seguir dedicándole tiempo a estos videos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Au revoir.